Rectifica, rectifica, Carolina, Alexandra y su Twitter. La gente me dice que no me les pego del Twitter, pero es que no puedo, soy adicta. Ya vimos, ya vimos. Alexandra, te tengo una noticia. Señores productores, yo puedo informarnos que vengo a decir... No, Carolina, de verdad, no, no, no. ¿Saben qué? No, 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 si Carolina sigue diciendo la mentira. Tengo un equipo productor así grandísimo, un equipo de investigación tratando de saber de quién estás enamorada. Y ser obravita conmigo. Ya, 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 Carolina. Bueno, señores, otra que también se puso medio brava conmigo por la cámara fue nuestra compañera, la bellísima Daniela Urbay, quien estuvo revolucionando las noches de perro el día de ayer. ¿Las qué? Las noches de perro, que yo los conozco a todos y tú también. Yo quiero que vean qué fue lo que sucedió y, por supuesto, me encargué de rociar mi veneno y, pues, nuestra productora de Tóngola Extra también vean este trío maravilloso con el invitado de anoche, que ha podido ser el padre del hijo de Ana Bárbara. Ha podido. ¿Qué productora? Ha podido. Nuestra conductora. Nuestra conductora. ¿Qué dijo? A ver, que tanto es lo que nadie que equivoca. Vamos a ver, la conductora, chica. Ay, que es lo que... 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 Escúchame algo. Le estabas ahí coqueteando a Julio Zavala. ¿Yo? Ay, Daniela. Oye, yo soy tu amiga. A mí no me inventes chismes. Ya tú eres una coquetería en sí, porque todos los hombres de 10 estudios estaban muertos locos. Mentira, Caro. Oye, y cuéntame tú, ¿qué viste a Julio Zavala? No, mi amor. Cuéntame tú, ¿qué sentiste al estar cerca del hombre que podría ser el progenitor del hijo de Ana Bárbara? Yo, con las tiendas cerraditas. Ay, mi madre. Ay, qué falta de respeto. Es que mucha gente dice que como esto estuvo de ensayo, pues tenía tantas cosas del pasado. No, ¿verdad de Zavala? Eso no hace mucho tiempo. No es Michael Jackson. Tampoco es Samy Sosa. Y mucho menos un tubo de ensayo. Es nada más y nada menos que el exnovio de Ana Bárbara, el hombre de las mil caras. ¿Qué es lo que quieres que te diga? Mira, ¿qué opinas de que Ana Bárbara haya salido con Jerónimo en brazo? Por su... Eh... Tú no eres el papá, tú no eres el papá, ¿verdad? Bueno, de ese tema podría decirte que las cosas... Pero si se parece a ti, ¿qué voy a hacer? ¿Te vuelvo a buscar? Podría ser porque las... Ah, no. Cosa, quita, lenosa. Bueno, el silencio, ¿cómo se dicen por ahí? O el que se haya otorga. No, tú conoces el... The silent of the lamps. El silencio de los borregos. ¿El silencio de los borregos? El directo. The silent of the lamps. Bueno, dame un mensaje. Es el silencio de los corderos. Y aunque Julio Zavala sabía muy bien que del veneno no podía escapar, vean, observen y analicen cómo quedó el hombre al ver que lo puse contra la pared. Ahora me pillaron saliendo acá con mi compañero, los perritos. ¿Quién es más simpática, Ana Bárbara o yo? ¿Tú crees que de verdad te está instaminada? ¿Tú crees que te está instaminada? Esta extraordinaria hora ante Ada Pia Rampa. Un tubo de ensayo no se puede guardar tantos años, ¿verdad? No, mamacito, no, de verdad. Lo amo. Me dejó con la boca callada y por eso lo dejo ir como un rey. Oye, no acepto críticas. Este estudio se cayó porque simplemente yo soy la que hace el trabajo sucio de este estudio siempre. Entonces, claro... Que sea sucio, ¿eh? Eres una atrevida, dígame. Bueno, si yo contara las cosas que yo sé. Pero bueno, les voy a decir una cosa. Les voy a decir una cosa. Esa guía, esa guía que escuchan es la gente de la luz. A ver, Norandra. Escúchame. Un parque de riqueza. Nos vamos a guardar. Oye. Gracias.